...de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia. Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo. ¡Vamos! ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años. ¿Qué lo puedo mantener tanto tiempo con vida? ¡La vara de Hermes Trimejisto! Señorita Hassan, tenía razón. Vamos a recoger los bártulos. Gracias. En marcha. He llegado a las coordenadas. Las cuevas que habíamos detectado deberían estar aquí debajo. Tengo el equipo ahí. Me voy a zambuller. Leila, no sabemos qué hay ahí abajo. Podría haber tiburones. Los prefiero a templarios. Estaremos alerta por si llega a Abster. Suerte, Leila. Gracias. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. ¡Ahí! Esa parece ser la entrada. ¿Seguís recibiéndome? Se me hace muy extraño no oíros. Te recibimos. Gracias. Es que esto está muy silencioso. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances. Lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí. Si hace falta. Dijo la asesina ante un escritorio. No me hace falta estar en un barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minuicos construyeron un cementerio tan grande en Zacro que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí, llamarás a este sitio Cuevas de la Muerte. Cuenta con ello. ¡Gente! 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 Exacto. Fue difícil encontrar este artefacto. Bastó con no quitarle el ojo de encima Y aquí está lo que pediste Estudio de los Origins ¿Cuántos artefactos habéis creado para controlar sus mentes? ¿Tanto teméis su potencia? Mirad a dónde han llegado los humanos por sus medios Democracia, diplomacia, un legado cultural y artístico Podríamos compartir todo eso si los tratáseis como a iguales En vuestra desesperada búsqueda de la inmortalidad Habéis ignorado lo obvio Realizáis simulaciones para encontrar una en la que nada cambie Es inútil Y si los SSDs os la apoya El cambio vendrá Y no solo el llamado fin del mundo que tanto teméis Os llamáis a vosotros mismos salvadores Entonces confesad ¿Habría sucedido ese juicio final de no haber jugado a los títeres con el universo? A partir de ahora yo me ocuparé de vuestras retransmisiones Ya no lo representáis Soy igual de eso que vosotros Pero no voy a participar en vuestros abusos Los que vinieron antes nos hablan y nos muestran revelaciones Pero estas palabras de reprobación son preocupantes Los dioses ya han discutido antes Atenea y Poseidón compitieron por Atenas Quizá Letella ganase el control de este lugar Vale, quiero ver una cosa En Beocia Bueno, claro Habría que hacer esto antes Mejor callar que usar palabras vacías Vale, vale, vale Espérate ¿Cómo? Vale Creo que lo he pillado Bueno, pues Vamos rápido aquí y así nos quitamos esto de encima ¿O qué? Yo creo que va a ser lo mejor Yo creo que va a ser lo mejor Para no perdernos mucho Porque en lo que vamos para allá Que si combate Que si no sé qué Que si no sé cuánto Vamos a perder un montón de datos ahí Que aquí De esto no nos percatamos Vale Pero es que aquí hay una cosa Que yo juraría Que no hemos visto En partida Que quemamos un montón Eh, a ver Vale Vale Ahora también te digo Eh, Juanqui Juanqui Perdón La diferencia Actual Entre Jugar en una consola De videojuegos Y un ordenador Preparado para jugar videojuegos Antes Te hubiese dicho que Si, es verdad Era mejor el ordenador Pero ahora lo veo Con tantas Tramas Que Yo siempre He preferido Siempre preferí Jugar en consola Pero ahora es como Tío Es que lo tienes todo Tienes todas las facilidades Y te sale todo Relativamente Bien De salida Sabes Los únicos Que se comen la mierda Al final Son los Que juegan en ordenador Muchas veces Eh Bueno Hola Otra aspirante Confío en que seas más fuerte Que la anterior Dioses La estatua está viva No soy una estatua jovencita Si no entiendes Lo que tienes delante ¿Cómo vas a entretenerme? ¿Quién eres? La esfinge Protectora de la verdad y del saber ¿Qué haces aquí? Los dioses me encomendaron Proteger algo Y desde entonces soy su guardiana Estoy aquí por otra razón ¿Sí? Entonces cuéntame pequeña ¿Qué haces aquí? Proteges un objeto de gran poder Me han pedido que lo devuelvas a su lugar correspondiente Una causa harto noble Pero no puedo concederte lo que pides Hay demasiado en juego No tengo pensado irme sin él El poder que guardo No es para pusilánimes Podré con él A veces hay que arriesgarlo todo Por el conocimiento Si respondes con acierto mis preguntas Demostrarás que mereces obtenerlo Vale ¿Las estrellas? Las estrellas Desprendes a ver Que resucita a los muertos Que te devuelve la infancia Y te hace reír o llorar Que nace en un solo instante Un recuerdo Recuerdos Estás llena de sorpresas Celebro la primavera con gran alborozo Me pongo en verano mi mejor ropaje Se acerca el frío y de él me despojo Y gusto en invierno De del todo desnudarme ¿Un árbol? Eres un árbol Impresionante, pequeña Muy impresionante Eres muy interesante Ahora, haz gala de tu conocimiento Y toca los símbolos Que reflejen tus respuestas Ay, no Vale A ver Estrellas Daré por hecho que esto es una estrella Árbol Recuerdos Daré por hecho que esto es recuerdos Y así es como uno se libra De luchar con la esfinge Y ahí está la pobre O el pobre Bueno Te explico Si vienes aquí Aquí está hecha estatua ¿Sabes? En plan Si vienes antes de esta misión Por eso me queda un poco como Punto, 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 punto Porque no me acordaba Vale Ahora sí Estoy listo ¿No? Bien hecho Con este artefacto Faltará menos para sellar el trono Ha faltado poco Para que encargases mi vida Yo he venido a dos Los otros precursores Han cuajado tu camino De infinitos desafíos Artefactos Criaturas No quiero ni hablar del proyecto del Olimpo Se les fue de las manos No encontrarás una respuesta fácil Tu futuro depende de una multitud de decisiones Que tendrás que tomar Siento si muchas de ellas hayas dolor El verdadero oráculo Son las tragedias de los dramaturgos Pero no desistas por favor Eres más importante de lo que imaginas Y como tu Pandora particular Solo tengo una última cosa que ofrecer Esperanza La desesperación no es nuestro único legal Eres como yo Te rebelas contra el destino No eres solo una mercenaria Eres una heroína Aferra que a lo que sabes que es cierto Y triunfarás al final Tienes tu siglo en la historia Eres dueña por derecho de todo lo terrible y hermoso que hay en el mundo A ver No exactamente Pero Dejémoslo en que sí Tres Como tal no Como tal dos Porque esta misión puedes No hacerlo O al menos no tengo yo el recuerdo De haberla hecho La primera vez Porque no me flipo Rápido Ese artefacto nos ayudará a sellar el templo Eres tan cabezón como quien tenía el artefacto O si No lo sé Tres En esta partida ¿Por qué? Erudito de antaño Has alargado tu vida hasta un límite Quebradizo Veo que te ocultas del mundo E intentas descifrar las palabras de otros precursores Escucha mi consejo por favor Analizas las ecuaciones de la propia realidad Ah bueno Ah bueno claro Eso es increíble y terrible a la vez Entonces cuatro Es evidente que la más pequeña dosis de comprensión cósmica puede distorsionar las mentes Lo siento Los precursores no deberían haber compartido estos conocimientos Vives en la oscuridad de la obsesión Debes comprender que esta inquietud por el poder y los linajes no es tu verdadero legal Los precursores te han manipulado Se han aprovechado de tu intelecto tan eficiente para resolver problemas Mereces algo mejor Crea tu propio legal Deja que tus descubrimientos matemáticos sean rayos que repuljan más allá de tu muerte Por favor Erudito Despeja tu mente y céntrate en la situación actual Ahora mismo posees un poderoso artefacto que ya ha extendido tu vida más de lo suficiente Aunque te cueste desprenderte de él Es hora de pasarlo para que otros resuelvan las ecuaciones No, no, mientes No es una obsesión, es investigación Es descubrir los mismísimos orígenes del mundo Es una opinión, Pitágoras Aunque creo que es una opinión muy razonada Oh, bien hecho ¿Te costó mucho conseguir el artefacto? Su propietaria me hizo muchas preguntas Tendrías que haber venido Tú que viajas a través del tiempo Enhorabuena por llegar tan lejos Me alegra que compartamos este mensaje atemporal Este fragmento de realidad Estoy grabando esto solo para ti Aunque en el pasado no lo entenderán Nuestras realidades simuladas se cruzarán antes o después ¿O crees que de verdad estás aquí escuchando esta grabación? ¿No es una recreación de la luz? No forma parte de una simulación mayor ¿Hasta dónde llegan las ondas que hay en el agua? Hablemos de rebelde a rebelde Las reglas de los precursores nos han gastrado durante mucho tiempo Ahora hay nuevas posibilidades Esta no es una era de control, sino de creación He le unido a precursores afines para comenzar de nuevo Dejaremos de interferir y empezaremos a facilitar Desde tu punto de vista, los preparativos tardarán un plazo considerablemente largo Pero podrás unirte a nosotros cuando estemos listos Al fin y al cabo, te basta con pulsar un botón y ejecutar otra simulación Literal Esto es una locura, pura fantasía Donde pensaba encontrar sabiduría Solo hallo palabras sin ningún sentido Pitágoras, tranquilízate Quizá esta invitación fuese destinada a otra persona No pierdas la razón por más simples palabras Pitágoras Esto es increíble La cantidad de conocimiento acumulado aquí es abrumadora Tardaré años en descifrarlo todo Y sobre clausurar la plantida ¿Encontraste cómo hacerlo? Sí, sí, creo que sí ¿Y bien? ¿Cuál es? El bastón, el bastón es la llave Venga, es la hora No puedo, aún no No podemos quedarnos aquí, no hay tiempo Hay tanto que aprender Con este saber podemos cambiar nuestro destino Nuestro destino no es ese Lo dijiste tú mismo Has olvidado qué importa y qué no No dejaré que me des órdenes ni reprimendas Tu plan era cerrar este sitio para siempre Y acepté ayudarte Eso fue antes de comprender lo que podríamos descubrir sobre la primera civilización La creación de la humanidad Si clausuramos este lugar es para que el culto no lo utilice para esclavizarnos Eso importa más que tu búsqueda de conocimientos Cuando tengamos este poder aplastaremos al culto como si fuese un insecto Es demasiado peligroso dejar este sitio abierto Y lo sabes No lo ibas a comprender Tu orgullo nos saldrá muy caro a todos No es por orgullo ¿De qué sirve aprender si condenas a toda la humanidad en el proceso? Precisamente lo que tratabas de impedir cuando empezaste A veces tenemos que encontrar nuestra propia vía No estamos listos para el poder que desprende este lugar Es cierto Aunque no salve a la humanidad directamente Sí la salvaré de sí misma Ahora esta es tu carga El destino de la humanidad se decidirá por las elecciones que hagas Lo comprendo Cassandra Elige bien Lo comprendo Pero ya no salve a que no salve bytes No salve a que no salve buyer El destino de la humanidad no salve A mi me duró bastante más el Valhalla y el Odyssey lo hice bastante más completo Que el Valhalla, el Valhalla solo fui a principales Más antes de ir, no me alcanza, no me llega Todo sube en orden, pues... ¡Sébrete, Sésamo! cuánto poder los nodos se conectan entre sí de formas que no podía imaginar es el más complejo de los templos y su que hemos encontrado lisboa el ártico estoy grabándolo todo la idea este descubrimiento te convertirá en una heroína es la vara por algún lado aún no pero aún queda más por explorar la encontraré el mecanismo debería estar abierto qué pasa no lo sé la y la voy a mirar mis notas sobre los iso ah ya veo falta una tenis es hora de deshacer entuertos